Me secaría como la hierba del campo Si no estás cerquita de mí, Espíritu Santo Como el mediodía necesita el sol para vestirse con su resplandor El cristianismo es el único movimiento que puede darle sentido a la vida humana en este mundo de hoy El cristianismo auténtico es lo que puede llenar y darle sentido de existencia a la gente hermano Los ateos como los religiosos Cuando las pruebas te apatan y veas que todo está saliendo mal Cuando te quedes sin fuerza y con voz y nadie para respirar Ese es el tiempo indicado para de rodillas estar Y con las manos en alto, sin ver el mal tiempo, a Dios alabar porque la vivo En medio de la alabar Quiero ayudar a familias independientemente familia por familia La compañía Webpacki se abrió y fue inspirada por una niña llamada Kayleen Vázquez La cual quiero mucho Y siempre quería abrir una compañía semejante a la compañía de Baby Einstein Que es una compañía que tiene miles y miles de variedades de productos Pero con la idea de que sea inspiradora Y siempre cuando veo un problema quiero resolver artísticamente Entonces la compañía Webpacki se dedica para eso Bueno Nelly, quisiera también, ya tuviste la información Ahora tenemos que retornar a la película De Joel Mora Joel Mora canta con sabor Un muchacho que pudiera estar cantándole al mundo por ahí Y haciendo dinero Está manifestándose en todas las áreas culturales, políticas, sociales Y nosotros en 70 veces estamos gozosos ¡Gracias!